España es líder mundial en producción, exportación y comercialización de aceite de oliva. Producimos anualmente cerca de 1.200.000 toneladas, que es más del doble que el segundo país productor, Italia, y casi cuatro veces más que el tercero, Grecia. Además, todos los agentes del sector tutelan un producto de máxima calidad, fruto de nuestro territorio y del buen hacer de nuestros expertos. Un producto del que los españoles hemos consumido en 2009 más de 550.000 toneladas, que es casi el 50% de nuestra producción. El resto ha salido fuera de nuestras fronteras. Pero esto es la historia. Ahora vamos al presente de nuestro aceite de oliva. Luis, ¿la elaboración del aceite de oliva ha cambiado mucho? Radicalmente. En los últimos 20 años hemos pasado de los sistemas tradicionales de prensa a los sistemas continuos por centrifugación. Vamos, toda una mejora en la calidad del aceite de oliva español. Efectivamente, así ha sido.